Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperaras Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy tarde me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos le dije tu nombre Dirección de la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Música Conversamos le dije tu nombre Dirección de la casa en que vives Dirección de la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Música